Y bueno chicos, aquí estoy después de mucho tiempo. Yo sé que solo has pasado una semana y media después de que subimos el último video acá al canal de YouTube, pero ya me había acostumbrado a subir contenido tres veces por semana. Ahora, lo que pasó es que en los últimos días sucedió algo realmente espectacular que definitivamente requiere todo nuestro tiempo, dedicarlo full time a eso para hacerlo realidad. Yo sé que pude haber estado subiendo ciertos videos en los últimos días, pero aquí en el equipo nos hemos propuesto ya un nivel de calidad que cada vez nuestro nivel vaya en aumento, que sean videos mucho más didácticos, de alta calidad, que requiere investigación y en fin, que ustedes lo puedan digerir de la mejor manera. Así que no era subir por subir, es por eso que estos últimos días no estuvimos subiendo mucho contenido. Y la verdad, mil disculpas porque yo sé que muchos de ustedes están al pendiente para que cada vez sus conocimientos respecto al entrenamiento, la alimentación vaya en aumento. Ahora, la razón es porque, como les he dicho hace un momento, se viene algo muy, muy espectacular. La razón por la que empezó este canal de YouTube, todo el equipo está muy motivado aquí en Trainer y ustedes lo sabrán en el siguiente video. Este viernes estaré subiendo un video en donde les vamos a revelar qué es lo nuevo que se viene aquí en Trainer. Así que sigan al pendiente. Nuevamente, disculpa por no haber estado subiendo contenidos aquí a YouTube, pero también me pueden seguir en Facebook e Instagram, ahí estoy subiendo cierto contenido de forma diaria. Bueno, muchas gracias, de eso trató este pequeño video para hacerles saber que aquí estamos y estamos al pendiente de ustedes. Bueno, me despido, sigan al pendiente. El viernes les vamos a revelar de qué trata. Chao. Chao. Chao.